Este le llama el punto frijol. Hay dos agujeritos aquí, se pone aquí en el primero, cogemos hebra, volvemos a meter y hay que tener 1, 2, 3 y 4. Lo cogemos todo junto y fijamos con un punto. Y aquí lo mismo. Es muy facilito. Este le llama punto frijol. Y estoy haciendo una mantita. Mira todo lo que yo voy a. Una mantita para una cuna. Es muy facilito. Sin hebra. Insertamos la aguja.